La figura es aquí que ¿Dónde está? Yo creo que ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, por acá también creo Mira, ahí están los servicios ¿Viste? Yo te dije, si miras la línea para tomarse la foto Aquí te voy Te voy a tomar Determinamos con niños Ya se va a estar hasta Muy bien Nomás va a estar esta espantada hay wildlife o wildlife ajedrez te vas a poner ahí? no, 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 no. vamos a la cavidad para allá ya esas ahora que dijeron hasta el otro año es pero es muy bonito ya, ya diferentes vamos a quedar en la noche, sábado en la noche si por este digo el viernes en la noche o cualquier día en la noche para poder parquear en la noche para quedar sentados en el pozo de la bicicleta y en la plaza, la cumbia, el mar de la bicicleta y detrás de la bicicleta y la lluvia del mar de la bicicleta con la lluvia de la bicicleta Gracias por ver el video 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 Do you like to fill out a survey Would you like to fill out a survey in New York Life? Taco callejero Taco callejero Cheers 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 La habían puesto acá con el... ¿Dónde está? Mira la línea para tomársela. Hoy de los dos lados hay para tomársela foto. ¿En dónde está? ¿Y acá vamos al delvarte delipad? No. Es que esto no molesto. Hele que le molesto. Es que para conozco? Espera, dale el pico, vamos. mira la rata de día, de noche a cualquier hora, ya no se arruga la rata 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 Total y medio general pues era por barco Porque esta gente recuerda de Europa Simplemente ahora ya se les olvida Los que van, los que llegan En un tren de de Calcio Si动 bien En un saludo ¡Gracias! 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 De noche le da vida Sabes que de noche Nueva York es otra cosa Muchas ciudades están similar a las que hay que hacer Pero al menos aquí de día También hay mucho que hacer Pero también las de... También hay mucho que hacer Dependiendo Que meterse unos Un party Bueno, los que van solteros y que están sin hijos Se meten a jugar